This is what my wife she made from recycled t-shirts, and I was so impressed how she did all the decorations, and this is how we come out. Vamos a hacer nuestro proyecto de un collar, ¿verdad? Con una playera. Vamos a utilizar una playera viejita. Entonces vamos a cortar de la punta de aquí de la manga hacia abajo derecho, ¿verdad? Bueno. Voy a cortarle lo que es el final de la camiseta, y esto, esta parte la vamos a poner aquí, pero nos va a servir. Después vamos a medir esto como en unos, ah, dos centímetros cada una. Yo ya lo tengo, pero yo ya sé más o menos, pero si ustedes pueden ponerlo aquí, y nosotros lo cortamos. No se preocupen si se van un poquito fuera de la dirección, y vamos a dejarle un espacio más o menos dos centímetros hacia arriba, ¿ok? Y empezamos con el otro. Así lo vamos a hacer hasta terminar de cortar toda la playera. Ok, ya la tenemos cortada, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es estirarla para que nos quede lo, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Y así le hacemos a todas las tiras que cortamos. La otra, y empezamos. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta que terminemos con toda la playera. Quería mencionarles algo, las playeras, estas playeras no tienen costura, están bien para hacer nuestro collar, pero esta playera sí tiene costura. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta no nos sirve para nuestro proyecto. Tiene que tener una playera que no tenga costuras. Ok, como vieron, ya está toda estirada. Entonces, ¿se acuerdan lo que le cortamos a la camiseta abajo? Bueno, vamos a utilizarlo como unos 20 centímetros. Este es nuestro 20 centímetros. También vamos a utilizar una pistola de glue transparente. Entonces, lo vamos a pegar aquí, ¿verdad? Donde estamos la, lo, lo, donde la separación que no cortamos. Y vamos a hacer esto. Entonces, así. Voy a estar revolviendo aquí. Ok. Ponemos el glue aquí tantito. Y lo pegamos en la playera. Le ponemos un poquito de glue más aquí. Y empezamos a enrollar para que veamos dónde empieza. Ok. Esta va a ser la, la, lo de atrás cuando nos lo vamos a poner en nuestro cuello. Ok. Y aquí ya tenemos. Eso es lo que hicimos, ¿verdad? Ok. Ahora la vamos a decorar, ¿verdad? Yo tengo, aquí hice aquí unos, este, para decorarlo. Pero esta se la voy a poner a una roja que tengo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a decorar. Para nuestra bufanda o nuestro collar. Y lo vamos a hacer con este alambre, se lo, no le encontré en el garage, creo que es de mi esposo, pero no sirve. Entonces, vamos a hacerlo de 15 centímetros. Y lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Después vamos a meter una, una bolita que tengo aquí. Lo vamos a doblar a la mitad. Y vamos a ir metiendo, toplamos aquí y vamos a meter una, ah, bolita roja y una dorada. Una roja, una dorada. Y ponemos una bolita de, ah, color plata. Y así sucesivamente, vamos a ir poniendo hasta, y al final le vamos a enrollar aquí. Le vamos a hacer cuatro vueltecitas para que no nos lastime, ¿ok? Y entonces nos van a quedar así, ¿ok? Esta es nuestra decoración para nuestro collar que vamos a hacer de camiseta. Ok, vamos a, ah, vamos a decorar esta roja porque va a ser pronto el día del amor y la amistad y quiero regalársela a una de mis hijas. Ya tengo, la de, ah, estoy haciéndolos, en cada línea le estoy poniendo una decoración. Ok, entonces en esta me fijo y le voy a poner la decoración aquí. Y vamos a enrollarla en la, ah, playera. Eso es todo, ¿ok? Ya está. Entonces agarro esa, agarro otra línea. Ahora voy a empezar de este lado para enrollarla. Y le da un especial toque a nuestra collar bufanda. Dos más y terminamos con nuestro insertante. La última. Y hemos terminado nuestra collar reciclaje o bufanda. ¿Cómo la ven? ¿Ok? Ahora vamos a ponérselos. ¿Cómo? ¿En qué la combinamos? La podemos combinar con una playera blanca. Aquí tengo una que hice negro y cuando, estas mariposas creo que tienen muchos años conmigo. Entonces estas las voy a poner aquí para decoración de esta otra bufanda o de este otro collar de camiseta reciclaje. Y eso es todo. Ya tenemos nuestra siguiente. Ok. Ok. Gracias por ver el video.